La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículos 29 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. Siete cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos muestra ese relato de la multiplicación de los panes. San Mateo lo cuenta desde una perspectiva de la necesidad de abrirnos a las necesidades del otro para nuestra salvación y la de todos. ¿Con qué facilidad se nos cierra el camino a los hombres? ¿Qué pesimistas eran los apóstoles en ese momento? ¿Dónde vamos a conseguir pan para toda esa multitud? Apenas hay siete panes y unos peces. Con mucha frecuencia se nos pierde de vista que Jesús es Dios. Que Él puede todo. Que sólo necesita que confiemos en Él. Qué hermosas esas tradiciones de nuestros padres que nos enseñaban que donde comen dos, comen tres. Donde comen cuatro, comen cinco. Si Él mandaba dar de comer, es porque Él mismo proveería de manera especial el cómo hacerlo. En nuestro día de trabajo, de estudio, de actividad, podemos tener siempre presente que Dios nos acompaña. Que nunca está lejos. Que Él provee. Que lo que para nosotros parece imposible, para Dios no lo es. Dios utiliza nuestros pocos y pobres recursos para satisfacer las necesidades humanas y espirituales de todos. Todos los que lo van siguiendo. Pongamos entonces a disposición del Maestro nuestros recursos humanos y espirituales. Señor, yo no sé cómo voy a hacer esto, pero aquí estoy. Haz en mí todo lo que tú puedas hacer. Esa es la realidad en la cual ustedes y yo debemos ponernos presente. Confiar en el Señor. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.